¡Buenas tardes! Adelante. Ya está aquí la profe. Hay que apagar los móviles. Muy bien. ¿Cómo estáis? Hoy ya hace un poquito más de fresquito. Un poquito. Yo tengo ahí el abanico, ¿eh? El abanico no va a parar. Pero bueno, parece que hacía una chiquita. No, ¿verdad? Bueno, va a empezar hablando Inés, pero como algunos nos estáis ahora preguntando, os habéis acercado a algunos a la mesa a preguntarnos por los materiales, diciendo que habíamos dicho el primer día que si alguien estaba... ¡Uy! Estas pilas no van. Bueno, ahora buscamos unas pilas. Si a alguien le interesa en PDF las presentaciones de los talleres que estamos ante todos estos días, yo ya he empezado a mandarlo a dos personas que lo han pedido y ahora nos lo han pedido tres más. Bueno, pues todo el que esté interesado lo que tiene que hacer es meterse en nuestra página web. Inés y mía. Que lo más fácil es que pongáis o mi nombre o el suyo y saldrá la página web. O sea, si ponéis Inés Montiel o Gemma Pomares sale lasendadelsuca.com. Lasendadelsuca es nuestra web. Lo digo porque es más fácil que escribirlo. Suca, ¿dónde va la H después de la K? A veces cuesta más. La página es la sendadelsuca y en cuanto pongáis uno de los dos nombres, Gemma Pomares o Inés Montiel, sale. Y una vez dentro de la web, además de que nos veis, hay un apartado que pone contacto. Y entonces eso es lo más rápido. Entráis ahí, hola, me llamo tal, estoy en el aula de salud haciendo el curso de... Lo podéis llamar el curso de Enneagrama o de rienda... No es el curso de Enneagrama, pero bueno, ¿vale? El curso, este. Lo podéis nombrar como que yo ya lo conozco. Y entonces os lo mando. ¿Vale? Os llegarán cuatro PDFs, aunque son cinco días, uno es más largo porque es todo lo del Enneagrama. Entonces el tercero es todo en Enneagrama, el tercer PDF y el cuarto es de otros contenidos. Pues bueno, ¿vale? Son cinco días, cuatro presentaciones y voy a por pilas porque se oye muy mal. ¿Quieres usar este? He pasado la vida pidiendo pilas. Sí, pero... No, llévatelo porque... Vale. No, hombre, si es de subir y bajar escaleras es más rápida que yo. No, porque se las quieren ellos quedar por si yo fuera a hacer... Para no hacer yo nada con las pilas. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Esta vez no habéis descansado, ¿eh? Ha sido un lunes detrás de otro. Quiero decir que no hemos tenido semana intermedia, ¿no? Nos vimos el lunes pasado, ¿no? Si la memoria no me falla. Y nos vemos este lunes, penúltimo lunes y ya solo nos queda el lunes que viene. El lunes que viene es el último. Cinco lunes. Ya hasta enero. Donde sí tenemos curso nuevo. Estamos en ello. Es que nosotras para esto de los nombres estamos en ello. Pero es algo así como el juego interior del cerebro. ¿A tu favor o en tu contra? El juego interior del cerebro. ¿A tu favor o en tu contra? Así que... Por ahí va a ir la cosa, ¿vale? Por ahí va a ir la cosa. ¿Recordáis de lo que estábamos hablando? Estábamos hablando del eneagrama, de los eneatipos, ¿vale? Eh... El lunes próximo, que es 18, normalmente lo ponen en el programa de la sede. Y esta mañana, cuando lo he mirado, no estaba. Y ahora acabas tú de decir que el lunes próximo... ¿Hay clases? Sí. Que no me den el susto porque tengo que ir a piñón. Si no... Ahora luego lo escribo y lo digo. Pero sí son cinco lunes. Yo lo tengo agendado, esto es así. Vale. Sí. Ya les he contado también... Este se oye menos, ¿eh? Se oye de otra forma. El curso del año que viene. El del juego. El del juego. El del juego. Algo así como el juego interior del cerebro, de la mente a tu favor, en tu contra. Algo así. Por ahí estamos. ¿Les parece muy interesante? ¿Les parece muy interesante? Bueno, vamos, atajo. Que tenemos mucho. ¿Recordáis las imágenes que os decíamos que eran de una autora que yo no pude acordarme del nombre? Me lo dije a uno de los compañeros del curso. Y ya lo he puesto, para que no se nos olvide. Ana Roldán es la autora de las imágenes, ¿vale? Que son muy buenas. Realmente muy buenas. Porque consiguen un dibujo representar muy bien muchas de las características de cada uno de los eneatipos, ¿vale? Entonces, ¿por qué vuelvo a poner esta imagen? Porque esto del eneagrama es tan potente, ¿vale? Que no solo es que configure un carácter, una personalidad, una forma de ser, un filtro con el que te vas a mover a lo largo de la vida siempre. Aunque no quieras, te vas a mover con él. Si no que, si recordáis en la introducción, yo os decía, hay un sitio donde queda el recuerdo de eso que venimos todos, donde todos somos iguales, llámalo divinidad, amor, como quieras. A mí me gusta llamarlo amor, ya os dije. Y eso queda grabado corporalmente en un sitio de nuestro cuerpo, que es en los músculos, ¿vale? Y eso es lo que se llama la memoria organísmica, ¿vale? Entonces, si veis los cuerpos de los diferentes, independientemente de la postura que tengan adoptada, los cuerpos de los diferentes eneatipos son claramente diferentes, ¿vale? Son claramente diferentes. No es igual el eneatipo 2, que tenéis arriba, que hoy vamos a empezar por él, porque la semana pasada ya hablamos del eneatipo 1. ¿Recordáis? ¿Vale? El eneatipo 1 es una persona perfeccionista, todo lo que vimos, pero ¿cómo es su cuerpo? Es una persona más bien delgada, no muy delgada, pero más bien delgada, o sea, no necesariamente muy delgada, pero más bien delgada. Veis que está con una postura rígida, ¿vale? La cabeza un poco levantada hacia adelante, ¿vale? Mirando, ¿vale? Da sensación de rigidez. Esta va a ser una de las características del eneatipo 1. Cuando las personas que esto lo trabajamos, tenemos pictas del carácter a través del cuerpo de la persona, ¿vale? Un eneatipo 2, que es la persónica que veis al lado, ¿vale? O un eneatipo 9, que es la última imagen de aquí. Es difícil que sean personas delgadas. Pueden serlo, pero es difícil que sean personas delgadas, ¿vale? Y iremos viendo por qué. Entonces, el cuerpo nos habla mucho, y así podríamos seguir con cada uno de ellos, ¿no? En el eneatipo 3, ¿qué hace? Escoqueta, pesumida, mira al espejo, espejito, espejito, dime quién es la más bella. ¿Vale? Eso solo puede ser de ese eneatipo, que es el eneatipo 3, ¿vale? Eneatipo 4 es una persona que representa la tristeza de alguna forma, ¿vale? Con un cuerpo delgado, cierta originalidad en la forma de vestir, ¿vale? Y así podríamos seguir con cada uno de ellos. Entonces, el carácter configura un cuerpo, un cuerpo determinado, ¿vale? Un cuerpo determinado, ¿ok? No puede uno funcionar con un eneatipo 9, no puede, y tener el cuerpo de un eneatipo 4 o de un eneatipo 3, aunque todos tengan relación, ¿vale? Entonces, esto también nos da muchas pistas de cómo funciona la persona. O sea, para nosotros es otra forma de reconocer a la persona que tenemos enfrente, ¿vale? Ok, pues sale. Habíamos visto el eneatipo 1, íbamos con el eneatipo 2. Aquí estamos. Recuérdame los tuyos cuáles son. El 3, el 5, el 6 y el 9. El 8 y el 9. Vamos a ver. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y esto está loco ya. Yo no sé. Me daba la sensación que nada más empezar se oía poco. ¿Me voy yo ahora? Sí. Tengo. Tengo que tener otras de reserva, por si acaso. Bueno. Vale. Si se lo sabe de memoria esta chiquilla. Vale, pues el 2 ya vemos abundancia, ¿vale? El 2 se va a sentir abundante, ¿vale? Va a ser una gran dadora o un gran dador. Empiezo a decir una porque, aunque nuestros maestros nos decían que hay de todos los eneatipos en hombres y mujeres como es normal, sí que algunos hay más mujeres. Por ejemplo, el 2 más mujeres, ¿vale? Pero bueno, no quiere decir que no haya eneatipos 2 masculinos, evidentemente. Entonces, aquí vamos a ver esa abundancia de yo tengo y una generosidad grande de dar, ¿vale? Entonces, aquí vemos a los polluelos, bueno, a sus hijos en la imagen, ¿no? El eneatipo 2 va a ser así. Va a ser de lo que te haga falta sin que me lo pidas. Es que voy a descubrir lo que te hace falta y te lo voy a dar, ¿vale? Hasta el punto de que, claro, esto va a generar una sensación inconsciente, no son conscientes de esto, pero inconsciente de, soy imprescindible. Esto no lo piensan, ¿vale? De hecho, lo que dan, lo dan absolutamente de forma gratuita y con el corazón y el alma y van a ir a verte al médico o al hospital si estás ingresado. Son los primeros que te van a llamar, te van a ofrecer su casa, te van a ofrecer quedarse contigo, te van a ofrecer dar, dar, dar. Tú a veces te vas a sentir abrumado por un eneatipo 2 porque es tanto lo que te da que a veces es desmedido, ¿vale? Y digo que al final llega un momento en el que pueden pensar que son imprescindibles. ¿En qué sentido? En que si dan mucho sin esperar nada a cambio, pero de repente un día no les invitas a una fiesta, no les avisas para darles una información, no se lo dices primero a ellos, esto les va a doler en el alma, va a producir un dolor tan grande que van a decir, ahí sí que les va a salir, con todo lo que yo he hecho por ella, con todo lo que yo he hecho y no me ha invitado, o no me lo ha contado, o no me lo ha dicho, ¿vale? ¿Por qué? Porque en su vida habitual van a estar siempre en el dar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir viendo. A ver, como decíamos, siempre hay una herida de infancia que forja un carácter y ese carácter luego lo perpetúa uno, salvo que se dé cuenta, lo trabaje, lo mire y aunque sea tu forma natural de responder, pues tú lo puedes trabajar, ¿vale? Si yo funciono desde el eneatipo 1, evidentemente voy a funcionar siempre desde ahí, pero va a ser un eneatipo trabajado, bueno, pues se va a poder llevar mejor, si el 1 es muy de echar charlas a todo el mundo diciéndole cómo hay que hacer las cosas y yo me doy cuenta de eso, pues lo afinaré para no ir dando por ahí discursos, ¿no? A ver si esto va. A ver, bueno, más o menos. Uy, sí que es que este pesa mucho. Ya, es muy incómodo. Claro, muy incómodo. Bueno, pero no se oye nada, ¿eh? Yo creo que tendrán que subirlo por ahí detrás o algo. Esto no va muy bien, ¿eh? ¿Verdad, no? Pues ya no tiene milas. Bueno, vale, pues la herida de infancia, que es la que va marcando un poco, aquí lo que les pasa es que son niños que se les valora mucho lo de ¡ay, qué bueno es este niño! ¡Ay, qué rico! Pero, ¿cómo ayuda? ¡Ay, cómo ayuda! Mira, mira, ha puesto la mesa y ha traído el pan y todo el rato, pues el niño se va sintiendo muy protagonista y muy querido, ¿vale? Vamos buscando todos amor desesperadamente. Cada uno lo busca a su manera. Luego veremos que algunos lo buscan dando problemas, ¿vale? Para ser vistos. Bueno, pues este se siente muy reconocido cuando le dicen que ayuda mucho. Y esto él lograba, lograba en su memoria, ¿no? Como si ayudo, me quieren. Si ayudo, me quieren. Y eso lo va a llevar luego a su estado adulto. Va a seguir ayudando inconscientemente para seguir sintiéndose querido, ¿vale? Entonces, lo que hacía era anteponer sus necesidades, o sea, no pensaba en lo que yo quiero. ¡Ah, yo quiero jugar! No, pensaba, mamá, ¿necesita que yo le ayude en la cocina? ¡Mamá, te ayudo en la cocina! ¿Vale? Antes que pensar en ella, pensaba en los demás. Entonces, bueno, lo que digo, siendo bueno y generoso, veía el reconocimiento de los demás. Además, ¿qué pasa con el neatipo 2 que interioriza? Siempre hay una parte neurótica, porque si decimos, ah, pues aprendí una cosa buena, que es ayudar. O resuelto, es una persona que ayuda. Estupendo. No. Siempre hay un asuntillo detrás. El asuntillo que hay detrás es que lo que interioriza es me tengo que ocupar de los demás, pero no de mí. No me tengo que ocupar de mí. Me tengo que ocupar de los demás para que me quieran, pero me puedo olvidar de mí. Y claro, te encuentras a personas adultas, funcionamiento 2, sin ser conscientes de que dan, 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 olvidándose de ellas mismas. El ejemplo que yo siempre pongo es de una persona que en un curso como este nos contó, bueno, como este no del aula de salud, uno, de por el mundo. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, pero en la Escuela Valenciana de Estudios de Salud. Ah, tú sí que lo sabes, más lista. Entonces, menos mal que está, pues nos dijo que ella tenía un tío, era una señora mayor, no jovencita. Pues no sé qué edad tendría, pero tenía sus hijos mayores y se estaba ocupando de un tío que estaba en Sevilla. O sea, ella aquí en Alicante con hijos mayores, pero también de los que ocuparse, o sea, no mayores independizados, hijos en casa. También algún, o el padre o la madre también dependiente y con necesidad y tal. Y se iba todos los fines de semana a Sevilla a cuidar a su tío. Entonces, no solo hacía todo lo que hacía en el día a día en su vida familiar, sino que también lo hacía en Sevilla con su tío. Y entonces, nosotras le preguntamos, pero tu tío de Sevilla es que vive solo, no tiene familia, está abandonado. No, él tiene a sus hijos. No, él tiene... ¿Y por qué vas tú? ¿Por qué vas tú? Ella estaba agotada, absolutamente agotada de todos los fines de semana ir a ver a su tío, que no está aquí al lado, que era Sevilla, que estaba lejísimos. Pero no era consciente de que también tenía que cuidarse ella. O sea, que no podía ser, me ocupo de todos los míos y además de los que están en el quinto pepino. No, es que tú tienes que parar, tienes que... Estaba absolutamente agotada. Esa no conciencia es lo que les pasa a veces a los funcionamientos dos, ¿no? Que están tanto en el dar y en lo que necesitan los demás, que se olvidan de lo que ellos necesitan. Tremendo. Vale, pues para ellos, evidentemente, así como en el eneatipo 1 yo os decía que el foco estaba en lo que estaba bien y mal, lo correcto y lo incorrecto, o sea, para el eneatipo 1, el mundo se divide entre lo que ya está resuelto, lo que está por resolver, lo que tengo que hacer todavía para que todo esté bien. Pero el eneatipo 2 lo que se fija es en las relaciones, en las relaciones, en el afecto. ¿Está bien mi amiga Pepita? Ah, pues ya estoy tranquila. ¿Mis hijos están bien? ¿Mi marido está bien? ¿Esto está bien? ¿Mi vecina está bien? ¿Necesita mi vecina que vaya a ver si le ayudo porque tiene un problema con...? Oye, que sepas que para lo que necesites, sepa lo que necesites cuando necesites a cualquier hora. ¿Ya está? Esto es el eneatipo 2, las relaciones. Ahí está su foco. Bueno, donde mira las relaciones. Vale, fijaos lo que está en rojo, ¿eh? ¿Cuál es su carencia? Porque yo os lo estoy pintando y estáis diciendo hoy, esta persona mola mogollón, esta persona es adorable, porque si necesitas que te cuide al gato, te cuida al gato, si no tienes comida, te da de comer, si vienes en tren, te va a recoger en su coche, yo voy a por ti, que no mujer, que me cojo un taxi, que yo voy a por ti. Estos son ejemplos reales, ¿eh? No me los estoy inventando, son cosas que nos han contado personas que como vosotros han estado escuchándonos. Y que no, de verdad, que no hace falta, sí, 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 sí. ¿Qué es lo que les pasa? Su carencia es que no se quieren a sí mismos, que piensan que amarse ellos y priorizarse ellos es egoísta. Eso es egoísta. Hay que pensar en los demás, siempre en los demás, primero en los demás y después en los demás. Claro, es que, pero además es que, claro, lo que obtienen, lo que obtienen es reconocimiento. Ay, hija mía, es que eres un cielo, es que siempre estás tú ofreciéndote. Claro, lo que obtienen es un reconocimiento grande y esto alimenta más este funcionamiento. O sea, si el uno, perfeccionista, obtiene mucha valoración y le dice, qué bien lo has hecho, pues el uno va y dice, pues ya está, qué bien lo he hecho, voy a seguir haciéndolo bien. Si al dos le reconocen, ay, es que si no fuera por ti, es que eres, menos mal que me has ayudado, es que eres la mejor amiga, la mejor vecina, la mejor… Pues ya está. Los sigues alimentando y esa persona no va a salir de esa neura en su vida. Va a seguir repitiendo el mismo patrón, olvidándose de sí misma o de sí mismo y poniéndose al servicio absoluto de los demás. Además, ¿veis la carencia? ¿Veis que uno no se puede olvidar de sí mismo para atender al tío de Sevilla? Claro, porque te estás olvidando de que tú estás fundida. Esta persona estaba agotada, fundida, pero no era consciente de que estaba dando más de lo que podía. No lo veía. Bueno, pues lo importante es ser buena persona, priorizar las necesidades de los demás, cuanto más ayude, más me van a querer. No lo piensan así, ¿eh? Dicen que es que no piensan… Cuanto más haga, más me quieren. No, 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 esto no está en su cabeza. No piensan que el beneficio es que me quieran, simplemente es que a mí me sale de forma natural. Esto cuando decimos, a mí me sale de forma natural, eso es el carácter, esa es la personalidad, ¿vale? Si a mí me sale de forma natural ordenar los, colocar los cuadros que están torcidos, eso es la neura. Eso es la neura, ¿se entiende, verdad? Porque tú vas a una casa y no te fijas si los cuadros están torcidos, ¿verdad? Pues yo sí, pues ya está, entonces vamos a diferenciarnos. Entonces, ¿en qué piensa el dos? En cómo te puedo ayudar. Bueno, cuanto más me quiera, más feliz voy a ser, se olvida de sí, de sus necesidades. Claro, al final, como necesita alguien a quien ayudar, salvar, cuidar, acompañar, porque es su fuente de obtención del reconocimiento y del amor, al final se vuelven dependientes de eso, de esas relaciones y les cuesta mucho estar solos, solos con ellos mismos y atendiéndose, atendiéndose, ¿vale? Ahí está el asunto. Incluso, la bomba ya, saben más lo que necesita el otro que ellos mismos. O sea, tú le preguntas, ¿pero tú qué necesitas? Ah, yo nada, yo nada, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿No necesitas nada? No. Ahora son expertos en los demás. Esto es curioso, ¿no? Que uno no sepa lo que necesita. Cuando todos necesitamos cosas, todos, todos necesitamos cosas, aunque sea descansar un rato, ¿vale? O divertirnos un poco. Bueno, pues, lo que os decía, ¿cuándo se van a sentir mal? Cuando se sienten excluidos, olvidados, no tenidos en cuenta, cuando, bueno, pues eso, se han olvidado de ellos. Y su aprendizaje, ahora ya está en otro color, pasa por transformar su orgullo en humildad. ¿Qué es esto de orgullo en humildad? Como se sienten abundantes, pues, digamos que esto no es un orgullo de chulería, ¿vale? Aunque el eneatipo 2 recibe el nombre a veces de las divinas y los divinos, también os lo digo, cuando veáis las imágenes vais a ver que algunas del 2 son de estas que van así, ¿eh? Porque yo lo valgo. Y además dicen que si se les cae algo, esperan a que alguien se lo recoja, porque saben que alguien se lo va a recoger y van a decir, ¡ay, gracias! ¡Gracias! A mí si se me cae algo, yo me agacho y lo cojo, porque ya sé que no me lo va a coger nadie. A ti te lo va a coger a mí tampoco. Pero al 2 sí, ¿vale? Su forma de moverse y su forma de caminar es un poco de orgullo de quién soy, lo que tengo, lo que doy, ¿vale? No va a ser como el 4 que va a caminar de otra manera, lo que decíamos de físicamente, ¿vale? Entonces, transformar su orgullo en humildad, si es que os contaríamos tantas cosas que no podemos entrar ahí, pero... Cada uno se tiene que ayudar a sí mismo. Nosotros no vamos a ayudar a nadie de nadie, ¿eh? Si quieren ayuda, que vayan a terapia. No, yo no sé. Terapia. No, ten, ten, ten. No, no he querido decir eso. He dicho que si es tan evidente y hay gente de mucha confianza, no decirle, oye, quédate un poco y déjale a la amiga. Bueno, tú como amiga, si ves que a una amiga nos está queriendo, se lo puedes decir, pero no le digas, mira, ¿eres del eneatipo 2? He ido a un curso que dice que tú tienes un orgullo y que lo que te viene, viene la humildad, porque directamente... Es broma, es broma. Pues nada, tú si ves la manera de decírselo a tu amiga... Pues entonces no se lo digas. Cada uno que haga su camino, mira, aquí lo mejor es que cada uno se descubra, vea sus propias cosas, ¿eh? Se haga responsable y transforme aquello que le está fastidiando la vida a ella o a él y a los demás. Porque a veces somos unos fastidiadores, como tú bien has dicho, que me deje un poco en paz. Es que el 2 puede ser muy cansino. Si te quiere que te lleves cocido, que me ha sobrado que te lo lleves. Y yo, que no como garbanzos, pues te los llevas. Es que no como garbanzos. Y te lo tienes que llevar porque el 2 es muy pesado. Entonces, bueno, pues al final yo digo, sí, trae para acá, me lo llevo y degar garbanzos. Alguien se lo comerá. No pasa nada, no se tira, alguien comerá garbanzos en mi casa. Yo quería comentarte que conocí una canta de casa y tengo una hermana que es... Que lo has visto claramente. No te puedo acercar al micro, hija, porque estamos aquí atadas. Yo ahora traduzco para los virtuales. Lo que sí he notado es que físicamente son muy grandes. Muchas de ellas. Y que a veces cuando se le caen las cosas, esperan a que otras se las recojan porque es que ni siquiera se pueden doblar. Yo me lo he imaginado así, como tú habías dicho. Físicamente... Ya. Bueno, pero vais a ver que las divinas de las que hablamos no son estas. No, las divinas son muy divinas. Mirad, ahora os pongo un ejemplo. Termina tú y os pongo un ejemplo. He conocido mujeres que yo les llamo síndrome de la madrasma. Sí. Y unas son físicamente... Sí. Cuando hubieran un flotador en el cuerpo, tienen problemas para moverse. Estas ya son muy avanzadas padres que le han activado la vida en todos los mundos. Y luego están personas que sin ser más... Sí que le tienen que organizar la vida a todo el mundo. Ya. Dejaros a ese tipo de problema también en el cuerpo. Bueno, está bien también que veamos en los demás reflejado lo que estamos aprendiendo aquí. Ya sabemos que lo podemos ver reflejado para empatizar. Recordar que el objetivo es que podamos empatizar con la herida de infancia, el por qué lo hacen así, qué es lo que en el fondo buscan. Y también luego nosotros, que es lo que nos hirió porque repetimos una respuesta automática, por qué uno se empeña en hacerlo todo bien o en estar dando, dando, dando. Pues ahí detrás una historia. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que yo decía de las divinas es porque en el tema de la pareja, ¿vale? Luego dentro de los eneatipos hay tres instintos, ¿vale? Tú puedes ser eneatipo uno sexual, eneatipo uno social o de conservación. Hay tres instintos. Y esos tres, sexual, de conservación o social, marcan muchas diferencias entre, por ejemplo, eneatipo dos que tú has descrito y las divinas que yo estoy hablando. Marcan mucha diferencia ese instinto, ese instinto. Entonces, hay como tres subgrupos. Entonces, las que son de instinto sexual, que lo que, digamos, tienen más afinidad es a la relación de dos, o sea, a la intimidad, ¿vale? La busca de la intimidad, no de pareja solo, sexo pareja, sino intimidad de una amiga, o sea, no grupo, como el instinto social, que sería más de grupo, ¿no? Entonces, bueno, estas personas lo que hacen con ese instinto sexual sería hacerse expertos en descubrir lo que necesita su pareja y facilitar que su pareja triunfe. Es como la gran mujer al lado del hombre de éxito. Cuando tú ves un hombre de éxito y al lado una gran mujer gracias a quien él ha triunfado, pues eso sería un dos, pues eso podría ser una divina de instinto sexual, pero vamos, es que esto es muy amplio, ¿no? Pero que quiero que diferenciéis esa imagen que ha salido de abundancia, de mujer así gordita y tal, a luego una mujer estilizada, guapísima, que vais a ver luego imágenes casi modelo, ¿vale? Que lo que están es orgullosas, es que yo sé lo que mi pareja necesita y se lo doy todo porque yo le satisfago en todos los sentidos y además no solo sexual, insisto, y además sé cómo tiene que triunfar, lo que es bueno para él y bla, 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 bla. Y mis hijos gracias a mí y todo el mundo gracias a mí. Ese es el orgullo del dos, ¿vale? Se entiende, ¿verdad? Bueno, pero que insisto que estoy hablando de la neura de todos, ¿eh? Que todos tenemos. Con lo cual, aunque unas cosas nos parejan muy llamativas, luego nos va a doler lo nuestro. Ya os aviso, ¿eh? Ya os aviso que en cuanto habrá algo que oigáis y ya nos hará gracia. A mí me hacía gracia y luego dejó de hacerme gracia. Ya no me río más, ya no me río más, ya no me hace gracia. Vale, ¿cuál es el ayudador? Sería un nombre que podría recibir. Son altruistas, ya lo hemos dicho, quiere escuchar, regalar, apoya, acompaña, todo lo que... Vamos, imprescindibles para todos, pero cuando están solos, no quieren estar solos, no les gusta estar con ellos mismos y no saben ni cuáles son sus necesidades, que es lo que hemos dicho. Su miedo básico, no ser amado o no ser deseado, ¿veis? Esa parte de no ser deseada. Las divinas que decimos necesitan que alguien esté enamorado de ellas. Les gusta gustar, sería la frase. Les gusta gustar, adoran gustar al otro y tenerle ahí entusiasmado. Vale, deseo básico, sentirse amado. Sienten que valen si son amados, ¿vale? Y la pasión dominante es el orgullo, que luego nos explica un poco más Inés. Inés, ¿nos lo explicas? Claro, sabéis que estas son las palabras clave de todos los eneatipos, ¿vale? Por eso la sabiduría lo explica. Yo pongo los ejemplillos. Claro que sí, claro que sí. A ver, ¿recordáis lo que era la fijación? Explicamos el último día, la fijación es la idea loca, ¿vale? Cuatro palabras clave en todos, o sea, cuatro palabras no, cuatro conceptos clave en todos. El primer concepto es la fijación, que es la idea loca que todos tenemos, ¿vale? La idea loca es el mundo, tiene que ser perfecto. Esta es la idea loca del eneatipo 1, ¿vale? Como vimos la semana pasada. Igual me voy una hostia con el cable este. Es que no, no, esto no lo sé yo controlar. Entonces, la idea loca en el caso del eneatipo 2 es la adulación. ¿Qué quiere decir la adulación? Si yo te doy, si yo te regalo, si yo te digo qué guapa que estás hoy. Exactamente, ¿vale? Esa es la idea loca. Si yo me entrego mucho, voy a recibir mucha entrega. Entonces, estas son las personas, cuando te encuentran y dicen, ¡ay, Mari, qué bien te veo! ¡Qué guapa que estás hoy! Es para que tú lo digas, ¡ay, tú también, Mari Pepi! Esto es absolutamente inconsciente, ¿vale? Es absolutamente inconsciente. Uno no se da cuenta, el eneatipo 2 no se da cuenta de esto. Piensa que lo hace de una manera altruista real, ¿vale? Pero lo que subyace por debajo es, yo te doy para que me des. Porque si no, no voy a recibir. Y ahí es donde duele. Y ahí es donde empezamos a entrar en el concepto del esfuerzo. Todos los eneatipos hacemos un esfuerzo muy grande para ser amados en función de nuestra idea loca, de nuestra fijación. En este, en el 1, como veíamos, es que tengo que conseguir que todo sea perfecto, porque si no estoy fuera. En el 2, tengo que conseguir dar mucho, porque si no doy, no me quieren, no recibo. Entonces, concepto clave, fijación, ¿vale? Y palabra clave de este eneatipo, adulación. La idea neurótica, la fijación, lleva a una emoción desorbitada, descontrolada, ¿vale? Eso es lo que llamamos la pasión, ¿vale? Entonces, si mi idea es, yo tengo que dar siempre, con lo cual soy muy abundante, porque tengo capacidad de dar siempre, esta idea subyace en mi cabeza, ¿cuál es la emoción descontrolada a la que me va a llevar? A la pasión, que solo es el orgullo. Doy porque puedo, porque tengo mucho, porque tengo mucho para dar. Y lo que hacen es un esfuerzo muy grande para dar, ¿vale? Tienen como todos, pero hacen un esfuerzo muy grande para dar, ¿vale? Fijaros, fijaros la imagen. La imagen es de una persona abundante, grande, ¿vale? Que tiene a los chiquillos protegidos, mirándola, adorando. Mirar la posición de su cabeza. La posición de su cabeza es... No hay conciencia de orgullo, ¿eh? Esas personas no tienen conciencia de orgullo. Son así, no tienen conciencia de orgullo, ¿vale? Pero es la emoción sacada de punto totalmente, el orgullo, ¿vale? ¿Entendéis un poco la cosa, cómo va? Sí, 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 ¿vale? Mi Santa Madre tenía este funcionamiento. Si yo decía, me gustan las alcachofas... Como si decía, me gustan, no sé qué. Ahora las echo de menos, ¿eh? Ahora me jode, pues me encabe, ahora las echo de menos, ¿eh? Ahora las echo de menos, porque mi madre ya no está. Las echo de menos, pero... Hostia, es que cuando llegaban las alcachofas, podía comer alcachofas. O sea, me salían por las orejas. O sea, puede invitar a todos. Yo he tenido fiestas de cumpleaños en la casa donde vivíamos, que era un bar, ni os imagináis. O sea, aquello era... Yo podía ir a comer a mi casa y llevarme a siete y no había ningún problema, comían todos, sin avisar. Se avisaba ya, entonces más porque se preparaba. ¿Vale? O sea, la abundancia, muy abundantes, son muy abundantes, ¿vale? En mi casa, en Nochebuena, Navidad, en casa de mis padres, Nochebuena. Esto luego ha permanecido con las hijas. Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo y Reyes, que lo celebramos todos juntos, pues era extraño cuando estábamos nosotros solos, porque nos podíamos encontrar con... Pero cómo va a pasar la noche solo, ¿vale? Y nos podíamos presentar con quien fuese varios más, ¿vale? Y tenían un sitio en la mesa sin ningún problema. En casa de mis padres, durante dos años diferentes, dos familias diferentes, la primera familia, cinco hijos y el matrimonio, estuvieron viviendo durante un año, porque tuvieron problemas económicos, y estuvieron, o sea, ¿vale? Viviendo, y dos o tres años después, otra familia, en este caso tenían dos chiquillas y el matrimonio y la madre, estuvieron viviendo durante otro año más. Quiero decir... ¿Pero eso es bonito? No, no, si es bonito, claro que es bonito, claro. Claro, no, no, pero esto está marcado por el eneatipo. Esto está marcado por el eneatipo, quiero decir. ¿El qué? No, 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 no. En el primer caso eran compañeras, una era compañera mía del cole, las otras también estaban en el cole, pero teníamos menos trato. Estas estaban en un curso menor que yo. Sí, sí, nosotras todas, claro, éramos muchos, claro que éramos muchos, éramos muchos, vamos. Si en mi casa hay una historia de esto, ¿para qué? Éramos muchos. Y en el segundo caso, él era el hombre, voy a decir, era representante, mis padres tenían un bar y era representante de productos de bebidas, creo una cosa así, iba con él esto y las cosas vinieron tuertas, pues no hay ningún problema. ¿Cómo te vas a venir aquí? O sea, quiero decir, esto era una constante en mi casa. Una de mis hermanas, una de las cosas que repetía mucho es, ¿pero cuándo vamos a estar la familia sola? Nosotras somos cinco chicas, o sea, que somos muchos también. Nosotros solos somos cinco, cinco hermanas. Y mi hermana la tercera en este caso, mi hermana Josita, una de sus sextos era, pero es que nunca estamos la familia sola. Esto era así, ¿vale? Y esto estaba absolutamente marcado por el funcionamiento de mi madre, ¿vale? El funcionamiento de mi madre, claro, si es muy generoso, si está muy bien, si yo también, pero esto a costa de una negación absoluta de sus necesidades, de no tenerse nada en cuenta, de no tenerse nada en cuenta, ella. O sea, mi madre ha trabajado de las 24 horas del día, trabajaba 25, porque claro, éramos muchos y encima los que recogíamos, pues claro, eso, había que sacarlo para adelante. Había que sacarlo para adelante, o sea, que la cosa no era... Entonces, de 24 horas mi madre trabajaba a 25, con una negación absoluta de sus necesidades, ¿vale? Absoluta. Entonces, ahí es donde raya, bueno, donde raya no, donde está absolutamente en la neura, ¿vale? Y yo adoraba a mi madre y adoro a mi madre, ¿vale? Yo para esto soy muy gitana, yo digo lo que sea, pero que nadie me lo miente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la salida de este neatipo? ¿Cuál es la idea sana frente a la fijación? Está lo que se llama la idea santa, que es la idea sana realmente. Es la libertad, la libertad en qué sentido, de no estar dependientes de tener que adular al otro, de poder decir lo que realmente sienten. No se lo pueden permitir, o sea, no saben, ¿vale? No saben, no saben. Bueno, cuando tú trabajas con este neatipo, cuando entran en crisis y deciden hacer un trabajo personal, el primer trabajo que tienen que hacer es poder contactar con sus necesidades. No saben, no saben. Y tienes que mandarlos, las personas que, bueno, pues, no vas a hacer nada, te vas a un parque, te sientas a tomar una horchata, y hasta que no tengas clarificado más o menos qué quieres, qué te gusta, porque todo está en referencia con el otro. Todo está en referencia con lo que el otro necesita. Entonces, salir de esa cárcel mental, esto solo puede ser a través de la libertad. Soy libre de permitirme expresar lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y permitirme expresar esto no determina que esté en riesgo. Esto nos va a pasar a todos los neatipos, ¿vale? Como nos sentimos en riesgo, pues entonces volvemos a nuestra cárcel de la idea loca y nuestra pasión desenfrenada, ¿vale? Y la virtud, aunque tú trabajes mucho en tu carácter, en tu neatipo, al principio nos decían que es muy difícil identificar. Para un neatipo 1, perdón, para un neatipo 2 es muy difícil identificar la humildad, ¿vale? Y entonces, lo que nos aconsejaban los maestros, en este caso Juanjo, es tú haz un como sí. ¿Qué es lo que tú te imaginas que sería ser humilde? ¿Y sabéis qué le pasaba a este neatipo? Que se sentían orgullosamente humildes. Se sentían orgullosamente humildes. Mira, que, ¿eh? Pero, o sea, volvía a... Por eso decimos que el carácter es una especie de dicha, de serpiente, ¿vale? Cuanto tú más crees que la conoces, cuanto tú más crees que la gestionas, encuentras la forma de disfrazarse para seguir saliendo. ¿Por qué? Porque el carácter es el ego. Y el ego siempre tiene que salir. ¿Para qué? Para defendernos, para que no estemos en riesgo. ¿Vale? Para eso es. Para eso lo hace. ¿Vale? Más o menos. Entonces, la única forma de trabajar la virtud es hacer un como sí. ¿Qué sería si yo fuese humilde? ¿Qué sería? Esto es como... Lo que plantea es... No sería mejor aceptar que los demás no necesitan tu ayuda, ¿vale? Pero es tanto como pedirle a un eneatipo 1 que no corrija. Es que realmente en el mundo hay mucho que corregir. Realmente en el mundo hay mucho que está mal. O sea, para los que no somos, no funcionamos bajo el eneatipo 1, todos vemos cosas que corregir. Para los que no funcionamos bajo un eneatipo 2, todos vemos personas que tienen necesidades. Yo, cuando fui a mi madre a contarle que una compañera mía del cole, hostia, qué putada, que habían tirado a su padre y que qué iban a hacer, yo no funciono con un eneatipo 2. O sea, a mí ni se me ocurría, vamos, ni pasaba por mi cabeza lo que luego... O sea, claro, lo que pasó, necesidad enfrente siempre hay. Entonces, esto es lo que engancha. Es como tener un detector especial para ir corrigiendo, es tener un detector especial para ir ayudando, es tener... ¿Vale? Entonces, no... Es que enfrente existe. ¿Vale? La libertad es, pero yo no soy la persona responsable de resolverlo. Esta es la libertad. Yo puedo elegir si voy a ver a mi tío de Sevilla, en el ejemplo que os ha contado Gemma, si voy a verlo una vez al mes, o si me permito no ir en tres meses. Entonces, o elijo ir un fin de semana, porque ir todos los fines de semana, como comprenderéis, tiene que ser duro, ¿no? Su familia aquí, sus cosas, su trabajo, si no sé qué. Y todos los fines de semana hacer la maleta, tío. Muchos kilómetros, ¿vale? Entonces, la libertad es poder elegirlo. Yo veo la necesidad enfrente, ¿vale? Y entonces elijo, que ahora sí que ayudo, y ahora me priorizo yo, o ahora descanso, que está muy bien. ¿Vale? Bueno, personitas, en este eneatipo. Teresa de Calcuta. Sí, perdón. Sí. Claro. Indudablemente. Y si estamos contactados de persona a persona, nos descubrir con nosotros mismos, no es el padrón. Ahora hay que admitirlo. Claro. Si recordáis, una de las frases que yo os ponía en la introducción del eneagrama era, el primer paso es hacer las paces contigo, con lo que me molesta de ti, no me gusta de ti. Este es el primer paso. Pero el segundo paso es estas cosas que veo en ti, descubrírmelas en mí y aceptarlas. Entonces, es cuando realmente estoy en paz, cuando hago las paces conmigo. Los demás somos espejos, funcionamos como espejos todos, unos de otros. ¿Vale? Entonces, en el espejo, ¿qué es lo que se refleja? Lo tuyo. Lo tuyo. ¿Vale? Entonces, bueno, Personas ilustres, Teresa de Calcuta, era un funcionamiento dos. ¿Vale? Aquí tenéis funcionamientos dos, lo que os decía Egema, con el instinto sexual. ¿Vale? Sara Montiel. Sofía Loren. Ana, Ana Obregón. ¿Vale? Ana Obregón, estamos en el Lola. Tenemos la neura, ¿no?, de esta persónica, que, bueno, pues hace lo que puede, como todos. Todos hacemos lo que podemos, ¿vale? Hace lo que puede. Entonces, hay un funcionamiento, o sea, cuando un funcionamiento dos funciona, su eneatipo predominante, su eneatipo no, su instinto predominante, es el instinto sexual, puede tener esa otra apariencia. No es tan ayudadora, ¿vale? Es como más relacional. Muchas veces decimos que venden sexo a cambio de amor. ¿Vale? Hacen marcas. ¿Cómo se llama esto que se pone? En el cabecero de la cama. ¿Vale? Porque lo que necesitan es sentirse deseadas. Entonces, si me siento deseada, tengo un hueco, me quieres. ¿Vale? Todos los eneatipos son una putada. ¿Vale? Todos. Todos tienen su punto. Sí. No, en eneatipos solo hay uno, ¿vale? Lo que pasa que, por lo que, vale, el lío con los instintos, sexual, social y conservación. Vale. Imaginaros, los instintos son como si cada uno de nosotros, ¿vale? Cada eneatipo, cada personita, fuésemos una banqueta con tres patas. ¿Vale? Somos una banqueta con tres patas. Una pata es el instinto sexual, otra pata es el instinto conservación y otra pata es el instinto social. ¿Qué es el instinto sexual? El de la sexualidad, el de las relaciones, pero sobre todo el de las relaciones de uno a uno. El instinto sexual va a buscar las relaciones uno a uno. ¿Vale? Si en mí es predominante el instinto conservación, ¿de qué se ocupa la conservación? Me voy a dar una hostia con el cable. ¿De qué se ocupa la conservación? Es como un cantante. Mira. La conservación se ocupa con todo lo que tiene que ver con la supervivencia. ¿Vale? Es instinto conservación. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Tener la nevera llena, tener mi casa, que no falte. Mi madre era un instinto... A lo largo de la vida sí que cambiamos el instinto, pero tenía mucho de instinto conservación. ¿Vale? Mucho a través de la comida. El frigorífico era, vamos, una cosa. Es que no os imagináis. Imagináis. ¿Vale? Y el instinto social es el de las relaciones, pero no de uno a uno, sino de grupo. ¿Vale? Grupo de amigos. Entonces, lo ideal es que tengamos los tres instintos equilibrados. Claro. Lo ideal es que tengamos los tres instintos equilibrados, porque así la banqueta de tres patas está bien apoyada. Pero esto no suele ser así. Todos, según la época de la vida, tenemos más un instinto desarrollado que otro. ¿Vale? Y el trabajo es tratar de equilibrarlos. ¿Qué podemos hacer para equilibrarlo? Quitar energía del que tienes más desarrollado para ponerla en el que tienes menos desarrollado. ¿Vale? Entonces, yo, en mí los instintos, yo tengo un claro instinto sexual de las relaciones uno a uno. Yo cuando hay más de cinco, no, es que no controlo. O sea, yo, es mucho más fácil que en un grupo, yo no tengo problema con los grupos grandes, pero es mucho más fácil que yo me siente hablar ahora un rato contigo y otro rato con no sé quién. Oye, no soy de mover grandes masas curiosamente. Dices, pues aquí lo haces, sí, pero es que aquí me subo a los tacones, como yo lo llamo, que ahora luego lo entenderéis. ¿Vale? Yo aquí me subo a los tacones y me bajo de los tacones cuando termina el curso. ¿Vale? Incluso con la propia familia, nosotros somos muchos, pues a mí me resulta más fácil sentarme un rato a hablar con mi hermana no sé qué y luego con mi cuñado no sé cuántos y luego tengo otras de mis hermanas mucho de instinto más social que no, que mueven a todo el mundo. La conservación, hay una época de la vida en que la mayoría de las personas, el instinto predominante es la conservación. ¿Cuándo? Cuando estás haciendo tu propia vida. Te compras tu piso, tienes que arreglar tu piso, empiezas a trabajar, te das cuenta del valor del dinero. Pero, hostia, es que si me quiero, como yo hablaba con uno de mis sobrinos la semana pasada, te quería comprar un iPhone de estos de segunda mano. Y yo le decía, ¿pero no tienes el dinero? Dices, sí, pero es que tú sabes lo que me ha costado ganarlo. Ahora si me lo gasto, está en el momento conservación. ¿Vale? En otro momento, claro, está en esa edad. En otro momento, pues, papá, 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 que me des. ¿Vale? ¿Ok? ¿Entendéis? Entonces, todos los instintos sí que los vamos cambiando según la época de la vida. ¿Vale? Y la forma de trabajarlo, para mí, el instinto menos presente es el social. Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo para quitar energía de mi instinto sexual y ser capaz de relacionarme con mucha gente cuando se da el esto. Cuando se da la ocasión. ¿Vale? Porque, pero para eso tengo que quitar del instinto sexual. Tengo que dejar de relacionarme de uno a uno, donde yo estoy muy a gustito, ¿vale? O del conservación y ponerme en el otro instinto. ¿Ok? ¿Hemos entendido más o menos el eneatipo 2? ¿Alguien en esta pecera? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, ninguno. Gracias a Dios, ninguno. Y en el eneatipo 1 del otro día, ¿alguien en esa pecera? Ok. Por ahí. Bueno, están cerquita, pero hay algo más predominante. ¿Vale? Están cerquita. ¿Vale? Cuando están cerquita, hay una exigencia muy grande presente en los dos, que luego también va a estar en el funcionamiento 9. ¿Vale? Porque están cerquita, comparten alas, que es lo que hay otra forma de expresarlo, que dice que se comparten alas. ¿Vale? Tienen algunas características comunes, pero entonces hay que fijarse en lo nuclear. ¿Qué es lo nuclear? El perfeccionismo, la ira, ¿vale? Aquí, la adulación, el orgullo, eso es lo nuclear. ¿Vale? Y eso es lo que los diferencia. ¿Eh? Ya, ya lo sé, ya. Yo os miro y os veo. Bueno, hay gente que os expresa. Pesáis más y resulta más fácil. ¿Vale? Pues nada, vamos al siguiente neatipo, el neatipo 3. Fijaros la imagen. Una persona muy arreglada. ¿Vale? Con un pecho fuera. ¿Vale? Y con un espejo. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bella? Esto significa el espejo. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bella? ¿Vale? Y lo que le adorna son plumas. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver. La herida de la infancia. Estas personitas asocian su infancia con haber tenido que hacer cosas muy bien para triunfar y así conseguir el apego de sus padres. Estos son niñitos, niñitas que, por ejemplo, al niñito le gusta el fútbol, le gusta mucho el fútbol, pero se le da mejor el baloncesto. Que le gusta menos. Entonces, ¿qué mensaje recibe cuando llega a casa? Hombre, pero con lo figura que eres en el baloncesto, ¿de verdad que te vas a apuntar al fútbol? En el baloncesto puedes hacer una carrera, pero se te da fenomenal. ¿Vale? Va a haber mucho reconocimiento de lo que sea exitoso. Entonces, este niñito, ¿qué es lo que hace? ¿Esto es que quieres preguntar algo? Ah, perdón. Ah, que era el abanico, que lo veía de perfil, no sabía si era la mano, perdón. ¿Qué es lo que hace? O sea, lo que interioriza es, no es tan importante lo que a mí me guste como lo que tú me digas que hago bien. Por eso el espejo. Por eso el espejo. ¿Vale? Recuerdo haber aprendido que la imagen de ganador era la que le garantiza la valoración, la admiración y el reconocimiento de los demás. ¿Qué me dicen mis padres? Que me apunte al baloncesto. Que eso se me da bien. Para lograr el aprecio, tengo que brillar y destacar. Mientras sea exitoso, pertenezco al sistema. Si dejo de ser exitoso, dejo de pertenecer. Estamos ante el eneatipo más esforzado del eneagrama. Con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Todos hacemos un esfuerzo por mantener nuestra imagen. Pero lo de este eneatipo es tremendo. Es el más esforzado. Los workholics estos, estas personas que se van de vacaciones con el ordenador. ¿Conocéis estas figuras? Que nunca tienen vacaciones, que aunque se vayan de vacaciones lo atienden todo. En época de normalidad, quiero decir, si hay una crisis, pues chico, te ha tocado una crisis. Si estás de vacaciones, pues tendrás que gestionarlo. Pero en época de normalidad, siempre están trabajando. No tienen medida. Esto es el eneatipo 3. Ahí pesca el eneatipo 3. ¿Cómo se posiciona la relación con los demás? Me impongo porque me apasiona lograr. ¿Por qué me apasiona lograr? Porque me garantiza un sitio. Entonces, empiezan a aparecer palabras como trepas. ¿Vale? Todo, en este eneatipo, todo va a girar en torno a la imagen. La imagen de éxito. Si el éxito es que ahora tener un Tesla, no sé, me lo estoy inventando porque no tengo ni idea, pues harán lo posible por tener un Tesla. Si el éxito es tener una casa en el cabo, tampoco lo sé, me lo estoy inventando, pues harán lo posible por eso. Porque fijaros, este eneatipo no es que se sientan exitosos, sino que ven el éxito, su éxito en los ojos de los demás. No es una persona que se vista y diga, hostia, hoy arraso, ¿vale? Y salga de casa. No. Se viste con esa intención buscando eso, pero cuando sabe que realmente lo ha conseguido, cuando sale a la calle y la gente se lo empieza a decir. Hasta que no se lo dicen nada. Entonces, están absolutamente dependientes, el espejo, de la mirada del otro. Están buscando continuamente en la mirada del otro ese reconocimiento, esa valía. Entonces, van a hacer lo imposible por verlo en tu mirada. Por eso se revisten de artificios, el Tesla, el no sé qué, el coche, no sé cuántos, o el traje, no sé cómo, ¿vale? Y fijaros, es más, si esta persona se empareja, ¿vale? Imaginaros que un funcionamiento 3 sea en novia de un perro flauta. ¿Qué va a hacer? Ser la más de los perro flautas. La más de los perro flautas. Es el camaleón. Tengo que sobresalir en el ambiente que esté. Su armario de ropa o su librería, si leen, tú puedes leer el recorrido de sus parejas. Porque si ha tenido de pareja un torero, tiene un tipo de vestimenta y luego a un perro flauta y luego, ¿vale? Igual sus libros, lo que lee, si de repente se empareja con un intelectual, pues le da mucho a Murakami. Hombre, no vale, o al chin, no vale otro raro. Que escribe muy bien, pero es raro el nombre de narices. El que escribe de la esclavitud a las que nos sometemos, otro coreano, que se ha puesto muy de moda. ¿Cómo? No, Tina-chan no. ¿Es coreano o coreano? Creo que es coreano. Se ha puesto muy de moda escribiendo últimamente de la esclavitud a la que nos sometemos nosotros mismos. Que el dictador ya no está fuera. Lo tenemos dentro cada uno de nosotros. Bueno, ya me vendrá, no os preocupéis, ¿vale? ¿Dónde va a mirar a los resultados? ¿Cuál es el resultado? La imagen que tú me devuelves. No es una persona que salga a la calle y se sienta segura. Al contrario, se siente muy insegura. Y aparenta todo lo contrario. Claro, aparentan todo lo contrario. A base de un esfuerzo importante. ¿Y cuándo empieza la seguridad? Cuando lo empiezas a ver en tu mirada. Suelen ser jefes de equipo. Hacen mucho esfuerzo por ser personas exitosas. ¿Vale? Por mandar, por... ¿Qué pasa cuando esto lo han logrado? Y entonces llega al equipo alguien que sabe más. Pues que se les despierta la neura. Se les despierta la neura. Y ponen otra vez en marcha todo su funcionamiento para volver a estar por encima. Por eso decimos que es el eneatipo más esforzado. ¿Vale? Su herida es que no se valora a sí mismo. No tiene autoestima porque no tiene su propio autoconcepto. La autoestima nace del autoconcepto. No hay valoración propia. ¿Vale? Piensa que si no destaca o sobresale en algún ámbito, nadie lo tendrá en cuenta. Y es que su valía como ser humano depende de sus triunfos profesionales y del estatus social alcanzado. Tiende a obsesionarse con la imagen, el éxito, el reconocimiento. De tanto esconderse detrás de una máscara, acaba por olvidarse de quién verdaderamente es. Da igual lo que yo sea. Lo importante es que lo que tú veas. Da igual lo que yo sea. Y en el proceso se vuelve muy presumido, muy ambicioso, muy competitivo, actuando como un camaleón para impresionar a sus interlocutores. ¿Vale? Otra de sus palabras claves en el anagrama es el camaleón. Es el camaleón. ¿Vale? Dices, yo, una compañera nuestra que vive en Valencia, estaba haciendo la formación de enneagrama detrás de nosotras, un año después o dos años después. Entonces, se iba a la formación, que estaba cerca de donde se quedaba, y yo la veía con un bolsón y yo le decía, ¿de dónde vas con esa bolsa? O sea, allí con, te va a tocar ahora, ¿eh? Si allí con una camiseta hay un banderón corto suficiente, ¿no? Vale. Bueno, pues tenía que ser la mejor de los perroflautas. ¿Vale? Y además tenía que tener luego otra ropa por si luego se iban a tomar algo. ¿Vale? Ese es el esfuerzo. Esto es absolutamente contrario a otros funcionamientos. El 3, el 6 y el 9 están muy relacionados. ¿Vale? Muy relacionados. Dentro del triángulo, 3, 6 y 9, funcionamiento 9, busca la comodidad absoluta. Que no te gusta, pues, si yo lo que quiero es estar yo cómoda. Luego os contaré cuando llegue el 9. Yo busco mi comodidad, ¿vale? Que no te gusta, tú verás. ¿Vale? Tú verás. Entonces, su aprendizaje pasa por transformar su vanidad en autenticidad. En atreverme a mostrar lo que realmente soy. ¿Vale? ¿Qué es la vanidad? Es tan cerca, pero no es lo mismo. La vanidad es querer demostrarte. Demostrarte. ¿Vale? Para que tú me digas. Para que no lo repitas. ¿Vale? Para que tú me digas. El orgullo es porque yo lo valgo. Esto no lo va a hacer un neatipo 3. Esto de porque yo lo valgo no lo va a hacer. ¿Vale? Es la vanidad. ¿Perdón? Se suele confundir con los más narcisistas. Es el de la imagen. ¿Vale? Se suele identificar mucho con la imagen. Todas las palabras que estamos diciendo giran alrededor de la imagen. Me da igual en el vestir, que en el demostrar intelectualmente, que en los adornos, que... ¿Vale? Es el narcisismo por excelencia. Entonces, transformar su vanidad en autodenticidad valorándose por lo que es en lugar de por lo que hace, por lo que tiene o por lo que consigue. Esto es un abismo para este funcionamiento. Mostrarse como es. Primero tiene que descubrir como es. Y luego aprender, o sea, atreverse a mostrarse como es. ¿Vale? El triunfadoro. El mejoro. Personas orientadas al éxito. Absolutamente adaptable. Recordar el camaleón. ¿Vale? Tiene un componente de perfeccionismo también. Hay veces que se confunde. Pero este es un pseudo-perfeccionismo. El funcionamiento uno va a buscar que las cosas estén bien. El funcionamiento tres va a buscar que parezca que están bien. ¿Vale? Porque no lo que le mueve es que no es que estén bien. No es esa es la idea que subyace. ¿Vale? El funcionamiento uno sería de alguna forma el segundo más esforzado. Porque, claro, conseguir que el mundo sea perfecto, pues ya veis la empresa que tiene. ¿Vale? Pero este, con diferencia, es el más esforzado. Adaptables, constantemente motivadas para conseguir sus metas. Puede que se queden en ese halo de éxito y se preocupen demasiado de su imagen sin tener en cuenta otros aspectos de su vida. Se desconectan. Se desconectan. Todos nos desconectamos. ¿Vale? En el 3, 6 y 9 impera mucho la desconexión. ¿Vale? Y este, en ese triángulo, sería el segundo más desconectado. ¿Vale? De hecho, recuperar su autoconcepto, su valía, su autobalía, es todo un trabajo. Paradójicamente, cuando están dispuestos a perder y a mostrar su cara más vulnerable, es cuando aprenden a triunfar de verdad. ¿Vale? Son personas que van a huir, en general, de las distancias cortas. ¿Por qué? Porque ahí los puedes ver. ¿Vale? Ahí los puedes pillar. Entonces, van a huir de las distancias cortas. ¿Vale? En general. Su miedo básico es a no valer, no tener ningún valor aparte de sus logros. Su deseo básico es sentirse valioso, aceptado y deseable. El mensaje del superyo, vales o estás bien si tienes éxito. Y los demás piensan bien de ti. Los demás piensan que tienes éxito. Esto. O sea, esa es la trampa de este funcionamiento. ¿Vale? Y su pasión dominante es la vanidad, como hemos dicho. ¿Vale? Las palabras claves. La idea loca es el autoengaño. ¿Qué quiere decir el autoengaño? Yo puedo negar lo que yo soy. De hecho, niegan lo que son totalmente. Oculto mi autenticidad. ¿Vale? Para mostrar otra cosa y os estoy engañando a todos. Porque en el fondo ellos saben que no es así, que es una imagen. Por eso el esfuerzo está continuamente en marcha. Ellos saben que es una imagen. Por eso huyen de la distancia corta. Porque ahí puedes pillarlos. ¿Vale? Entonces, siempre está el esfuerzo en marcha. Realmente solo se engañan ellos. No engañan a nadie más. A un trepa se le ve. A estas personas de la imagen se las ve. ¿Vale? ¿Cuál es la pasión? La vanidad. Espejito, espejito, dime quién es la más bella. ¿Vale? Son absolutamente esclavos. De espejito, espejito, dime quién es la más bella. Necesito verlo en tus ojos. Si no lo veo en tus ojos, se pueden poner deslumbrantes para una fiesta. Deslumbrantes. ¿Vale? Y obtienen, o sea, internamente obtienen ese reconocimiento. Cuando llegan a la fiesta, dicen, Mari, estás que te sales hoy. O Jorge Javier. Estás hoy en ese momento. ¿Vale? Ahí es cuando, además, si los conoces y los ves de cerca, ves como corporalmente cambian. Se estiran, les cambia. Sí. Crecen, crecen. Es muy curioso. ¿Vale? La idea sana, la esperanza, lo que llamamos la santa esperanza. Yo me puedo mostrar cómo soy y tengo un lugar. Si os dais cuenta, las pasiones, ¿os suenan a algo de las que llevamos hasta ahora? Los pecados capitales. Las pasiones son los pecados capitales. ¿Vale? Que subyacen en el fondo de todos. ¿Vale? Lo que pasa que en alguno. ¿Vale? Y las ideas santas son las... Ah, las virtudes. Exactamente. Lo que se llaman las virtudes en la formación religiosa, vamos a decir. ¿Vale? Pues a todas las ideas santas es la santa esperanza, la santa libertad, ¿vale? El amor divino. Veréis cuando vayamos avanzando. ¿Vale? Y la virtud es la autenticidad. Lo que se les pide es un esfuerzo de, venga, pues haz un esfuerzo por mostrarte un poquito como lo que realmente tú eres. Déjate ver. Si hoy no te apetece vestirte de perro flauta, pues venga, pues ponte, yo qué sé, lo que quieras, lo que te apetezca. ¿Vale? Lo que te apetezca. Ahí no saben. Ahí no saben. ¿Vale? Entonces, esta salida se les propone en ambientes seguros. ¿Vale? Pues con las personas de tu más confianza, con las que estás más tranquila, más tranquilo, ahí, venga, ponte lo que quieras hoy. No lo que muestra un poco la autenticidad. O si no lo sabes, muéstrate diferente. ¿Vale? Atrévete a ir de otra forma. No cómo va el grupo de amigos. Eso ya es un riesgo. Solo eso es un riesgo. ¿Vale? Entonces, explora lo que sería la autenticidad, porque no tienen conexión con ella. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos personajillos. ¿Vale? ¿Alguno sorprende? Sí. Sí. Claro, en todos hay. ¿Cómo es por mí? ¿No? Bueno, ya veréis cómo se relacionan 369. Y ya veréis, cuando lo recorramos, cómo se puede ver en su biografía. Yo sí que le veo bastante en este neatipo. Te había venido a la cabeza, ¿no? Sí, sí, porque además es que en los periódicos y en todos los sitios, todos los pasan así. El santo ese, ¿cómo se llamaba ese? Bisbal, el presí. El presí era que me ha quedado. El presí. El que ahora no disimula, es que se nota. No sé, pero te digo, ¿tú ibas a hablar de la reina o la reina o la reina o la reina? Fernando Alonso, ¿vale? En fin. La reina, a la reina actual no la veis en este neatipo. De los reyes no se puede hablar, ¿eh? O sea, que no sé, pero estaría en este neatipo. Líderes natos, son grandes líderes, ¿vale? Son grandes líderes, ¿vale? Si todas sus capacidades, todo su esfuerzo, lo alinean un poco con su autenticidad, son grandes líderes, ¿vale? El mundo progresa porque el neatipo 1 lo corrige y el neatipo 3 lo impulsa, ¿vale? Si no, el mundo no progresaría. No, 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 que va, no, no, no hay una mezcla entre ellos. Pero quiero decir que, porque hay un neatipo que nos corrige neuróticamente y el otro impulsa mucho, ¿vale? ¿Alguien en esta pecera que se haya visto? No os atrevéis a levantar la mano, nadie, ¿eh? Tengo que poner ahora mismo el coche. Bueno, me he salido fuera porque como buen uno, responsable, hoy es la reunión de preparación, es la reunión en Elche, en la universidad, para informar a los profesores de segundo de bachillerato de cómo va a ser la prueba de la PAU. ¿Vale? Están ahora, yo estaba ahí en directo escuchándolo. Me he salido porque no podía estar en dos sitios a la vez, aquí y allí, no podía estar. Entonces, pero bueno, me ha dado tiempo a enterarme de cómo va a ser el examen, o sea que ya estoy tranquila. Ya estoy tranquila. Es que es muy importante, ¿eh? Porque si no, no puedes organizar bien las clases, ¿vale? Entonces, muy bien. Se ha podido combinar ambas cosas, estar aquí con vosotros y estar también enterándome. Mirad, mirad el cuatro. Qué, qué, qué energía, ¿verdad? Ya, ya nada más ver la imagen ya estamos viendo esa energía. Esa energía, nos vamos a dar cuenta de que es una... Podríamos imaginarnos que siempre son lánguidos y con energía bajita y ¡ay, qué mal me va todo! ¡Ay, es que tengo tantos problemas! ¡Ay, es que a mí todo! ¡Qué mala suerte! Pero hemos conocido suficientes funcionamientos cuatro para saber que también tienen una parte divertidísima. Hay una parte del cuatro que son muy originales, te ríes mucho con ellos, pero tienen una tendencia al drama, ¿vale? Que tengan inclinación al drama no quiere decir que no sean después... tengan su punto simpático, ¿eh? Entonces, bueno, también lo quiero decir porque si no, no los vamos a imaginar como unos moñas y no es así. Son muy artistas, hay mucho artista en el cuatro, ¿vale? Mucho actor, mucha actriz, mucha gente que se dedica al teatro, pues pintura, pues eso, grandes artistas en música, pintura, de todo tipo, ¿vale? Todo lo que implique creatividad, el eneatipo 4, inmensamente creativos, ¿vale? Porque lo viven todo con tanta intensidad que eso después lo tienen que expresar de alguna manera. Y lo suelen expresar con algún arte, ¿vale? Insisto, pues sea la música, sea la pintura o la literatura, etc. Vale, cuando vemos qué ha pasado en su infancia, cuando estas personas miran, el dolor viene vinculado por no haberse sentido vistos, tenidos en cuenta. Es decir, la idea de infancia es, soy invisible, he sido invisible. Al no ser visto, tienen esa pena, vamos a decir, de, ay, es que no he recibido el amor que merecía, vamos a decirlo así, no he recibido el amor que yo merecía como niño. Puede ser que su madre especialmente, la figura de la madre aquí marca mucho más que la del padre, pero puede ser cualquier figura de crianza, ¿vale? Quien les haya criado, si les ha criado una abuela o porque no ha tenido padres o les ha criado una tía, quien sea que les haya criado. Pero insisto, suele estar más vinculado a la madre. Puede ser que en ese momento en el que esta persona era un niño, la madre estuviese triste por una pérdida, porque acababa de perder a su vez a su madre o porque acababa de vivir una situación difícil, como puede ser eso, una enfermedad, una ruina, cualquier cosa de este tipo. Y entonces, en ese momento, la madre podía estar mirando a eso que les ponía, era un problema, ¿vale? La enfermedad de un hermanito, o sea, de otro hijo. Algo estaba captando la atención de esa madre o de esa figura de crianza, vamos a decir, y no prestaba a lo mejor demasiada atención a ese niño o a esa niña. Aquí se forma este carácter, ¿vale? En ese vacío que no se llenará nunca, es ese hueco que se queda ahí instalado, y entonces, pues la persona sigue en su estado adulto sintiendo que hay un vacío y que es el patito feo y que todo me pasa a mí, es que yo... Vale, esta pena viene un poco por ahí. Para poder llamar la atención, usaban sus estrategias. Podía ser ponerse malito, ¿vale? Pues si doy pena, me van a querer. Entonces, el cuatro va a jugar un poco, a veces, a dar pena. Es el típico amigo que siempre da pena. ¡Ay, qué pobrecilla! Voy a llamarla porque está ahí tan chof. Dice que se ha quedado ahí en el sofá. Pues eso, no, no pasa nada, me quedo aquí, me quedo solita, no hay problema, no os preocupéis de mí, ya lloro yo sola. O sea, pues todo esto es un cuatro, funciona como un cuatro de manual, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando eran pequeños buscaban la manera de llamar la atención para ser vistos, porque se sentían invisibles. Pero otra forma de llamar la atención era a través de la creatividad, o sea, siendo originales, de modo que, ¡ay, qué original es este niño! ¡Ay, qué creativo es este niño! Vale, por ahí ya recibían esa atención y ese afecto, con lo cual nos vamos a encontrar con gente muy creativa. Fijaos también el espíritu de la foto, ¿no? Ahí, lánguida un poco de... Y la idea que se graba es, así como el uno decía, no puedo cometer errores, o el dos decía, siempre que ayudo me quieren, el tres no sé qué frase era, que no me acuerdo porque la has explicado tú. Si tengo éxito, ¿me ven? Bueno, pues aquí la frase que graba es no está bien ser demasiado feliz. ¿Por qué? ¿Por qué graba esta frase? Pues porque lo que percibe en su infancia es un ambiente de tristeza, percibe que la sintonía, o sea, la atmósfera de la familia es triste. Por algún motivo, esa familia está triste o están preocupados. Y entonces, ella o él, que es un niño que lo que quiere es ser feliz y está contento, lo que resulta es que ve que todos a su alrededor están más bien tristes, pues interioriza, esto de ser feliz no tiene que estar muy bien, porque aquí nadie es feliz. Luego yo tengo que hacer lo mismo, ¿vale? Se entiende esta creencia, ¿verdad? Vale, y entonces algo así como si estoy triste, pertenezco a mi sistema porque hago lo mismo que hacen todos, pero si yo soy aquí, la alegría de la huerta, voy a destacar y me van a mirar mal como diciendo, ¿qué está? ¿qué hace? O este. Entonces, ¿cómo se posiciona con los demás? Fijaos la diferencia con los otros eneatipos. El cuatro va a tender a aislarse, a sentirse diferente, el bohemio, el que se pone a leer poemas, el que se pone a escuchar una música que no escucha a nadie. ¿Por qué? Porque se siente muy diferente, se siente incomprendido, a veces marginado, ¿vale? Vemos a veces cosas de aislamiento, ¿no? Los demás tienen y yo no. Luego explicará Inés la envidia, el cuatro. Le va a salir la envidia. ¿Por qué? Porque todos los demás tienen lo que yo no tengo y no he tenido nunca, porque tengo una carencia desde mi infancia tremenda que no hay forma de llenar. Por eso va a salir la envidia y el compararse, se va a estar comparando continuamente con los demás. Y los demás van a salir ganando. Nunca va a sentir que él gana. ¿Vale? Esa es la envidia, ¿no? Por su propia carencia. Por supuesto, lo que le interesa son las emociones. Fijaos que no es lo mismo que te interesen las relaciones que las emociones. Las relaciones tenían más que ver en el dos, porque el dos se relaciona a través de tú que necesitas, yo te lo doy, así tú me quieres. Inconscientemente, esa es la transacción. Pero aquí las emociones es lo que se van a convertir en expertos. Si tú estás mal y se lo cuentas a un 4, a un funcionamiento 4, te va a entender y va a empatizar contigo. Ay, claro, ya, 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 verdad que sí, muy mal, ¿no? Y te duele mucho, sí, sí, te va a... Uy, hija mía, si yo te contara... Claro, te va a empezar a contar y va a ganar. Va a ganar. Si te dice lo que le pasa, le pasa más el triple que a ti. ¿Tenéis algún amiguillo de estos que siempre le pasa más que a ti todo? Pues eso. Entonces, te va a escuchar, va a empatizar, va a querer el más, pero si vas con muchas alegrías y a decirle ¡Ay, que mando un premio, que lo voy a celebrar! No te va a hacer ni caso. Va a decir, ¡Ah, pues mira, me alegro, me alegro! O sea, con lo de las alegrías, las fiestas, las celebraciones, es menos, ¿vale? Es menos fan de eso. Eso le mola más el rollo tristezas, el rollo problemas y cuenta, cuenta. ¿Qué te ha pasado, hija? ¿Qué te ha pasado? Me vais entendiendo, ¿verdad? Vale, luego vamos a ver que otros enatipos es todo lo contrario. ¿Te deja poco rato? Sí, por eso, que te puedes desahogar y va a estar a tu lado, pero él te va a colocar su rollo fijo. Te lo va a colocar fijo el rollo. Pues porque tiene mucha necesidad de expresar sus emociones. Entonces, también tiene el problema de no verse a sí mismo porque no se ha sentido visto, como se ha sentido invisible, tiene dificultad para contactar, conocerse, verse, ¿vale? Y entonces necesita que lo descubran los demás. Es como que a través de lo que los demás le dicen, digamos que va diciendo, así, así, yo soy así, ¿vale? La mirada del otro. No es como el tres. El tres quiere hacer cosas para gustar. Lo que ha explicado antes Inés del efecto este camaleón y tal y pavo real. Eso es, voy a hacer lo que haga falta para que tú me aplaudas. Aquí no. Aquí es, yo no sé cómo soy, tú me estás diciendo cosas y yo digo, ah, entonces me conozco a través de lo que tú me dices. Pero no es lo mismo, voy a hacer lo que sea para gustarte, ¿eh? Son cosas diferentes. Tiene complejo de inferioridad y lo único que le salva, pues es intentar convertirse en alguien único y especial. Si tú le dices, ay, es que eres tan especial, ahí le has dado, le has dado en el clavo. Eso le encanta escuchar. Eres tan especial, es como para un uno decir, ¿qué bien hacen las cosas? Ay, qué bien hacen las cosas, qué bien hacen las cosas, ¿vale? O al dos, ay, cómo ayuda, ay, cómo ayuda, qué bien. ¿Vale? Son las cosas a las que cada eneatipo se engancha, ¿vale? Aquí es, qué especial eres, sería la frase que, guau. Vale, entonces, envidia, tristeza, melancolía. Mira, yo lo de melancolía recuerdo un ejemplo de una persona que venía a nuestros cursos, pero que es amiga, ¿vale? Porque ha venido a tantos cursos que ahora ya es nuestra amiga. Entonces, ella decía, mira, yo, cuando llegan las navidades y eso, dice, a mí me gusta, pues eso, o sea, no sé cómo lo contaba, porque ahora ya se me mezclan todos los ejemplos en la cabeza, ¿no? Pero decía yo, termina la comida y les digo, bueno, iros, iros, iros ya a casa, no sé qué. Me tumo en el sillo, me pongo música triste, me pongo y dice, oye, ¿y disfruto? Nos lo contaba como que era un planazo. Y decíamos, pero chicas, que sí, que sí, que mira, que se vayan ya a la comida, ya hemos comido con todo ya. Y yo allí me pongo a pensar en mis cosas tristes, en mis recuerdos de, ay, aquella vez que, fíjate, lo que me pasó, anda, que es lo que le ha pasado al otro. Y dice ahí, con todos mis recuerdos, mi música triste, triste, y dice, y si lloro me quedo a gusto, a gusto. Bueno, pues vale. La melancolía, lo que estamos viviendo, vivir intensamente las emociones, la música intensa, vale, pues esto es, ¿no? Tiene muchos altibajos emocionales, por eso lo que yo os decía, ¿no? Que tan pronto pueden estar ahí en su tristeza y tal, como pegarles un subidón. O sea, yo recuerdo una amiga de Funcionamiento 4, que es que yo me partía de risa con ella cuando estaba arriba. En su momento álgido era tan, tan, tan original, tan creativa en su forma de expresarse y tal, que era muy, muy, bueno, es muy divertida. Pero luego le daba el bajón y se iba, vamos, a lo más profundo del pozo. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es su aprendizaje? La última idea sería, pasa por aprender a interesarse más por los demás que por sí mismo, en el sentido de que siempre está en el yo, yo, a mí, lo que a mí me pasa. No quiere decir que se conozca mucho, quiere decir que hace mucha referencia a sí mismo, ¿no? Entonces, ese yo, yo, yo es que te coloca su película continuamente y todo es su historia, ¿no? Mi malestar, lo que a mí me falta, lo que a mí me pasó, por qué a mí me pasó, porque, bueno, pues dejar de mirarse un poco a sí mismo, dejar de aislarse así, ¿no? Y abrirse a que el otro le cuente y escuchar con verdadero interés. O sea, esa parte le viene bien. Es un camino de salida. Vale, pues entonces una de las, bueno, puede recibir muchos nombres. Uno puede ser el individualista, otro el melancólico, en fin, también original, puede tener muchos nombres. Entonces, lo que tiene como miedo esencial sería no tener una identidad ni importancia personal, es decir, seguir siendo invisible, como cuando se sentía pequeño siendo invisible, como no destacar, por eso quiere destacar en algo, ¿vale? El deseo básico, crearse una identidad a partir de una experiencia interior. Todo conectar, una identidad conectada con esa emoción profunda y su esencia de lo que siente y todas estas cosas, ¿no? Una experiencia interior. La envidia sería la pasión dominante, ¿vale? O estás bien si eres fiel a ti mismo. Bueno, por aquí también se le puede llamar el romántico. Siempre se orientan a ellos mismos, se sienten especiales, diferentes, son muy sensibles, muy emocionales y el problema es que se pueden ahogar en tanta emoción. O sea, si uno está tan lleno de emociones, al final es que no pueden ni pasar a la acción, ¿vale? Porque están mucho en el sentimiento y a veces hay que ir más hacia la vida, ¿no? Vale. Inés, tu turno. Aprender a interesarse más por los demás que por sí mismos, ¿vale? Ellos son del yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Es el yo, mime conmigo. Entonces, les viene bien ser normales. Estas persónicas, el regulador de las emociones, lo tienen un poco destartalado. Entonces, les viene bien ajustarlo en el punto cero y tratar de tenerlo ahí en el punto cero, ¿vale? Es ser normales, ser normales, ser normales, mirar el mundo con normalidad. Bueno, pues, ¿cuál es su idea loca? La insatisfacción. Están permanentemente insatisfechos. Pensad que se sienten menos. Con lo cual, o sea, su mirada es lo que falta, no lo que hay. Entonces, si mi mirada en el mundo es lo que falta, pues claro, lo que me falta, la insatisfacción está servida. Nunca me voy a sentir satisfecha con lo que tengo, porque si yo tengo un jardín y salgo y miro el jardín del vecino, como mi mirada es de lo que falta, pues entonces voy a empezar a comparar. Uy, 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 pero sus rosas están más bonitas. Las mías, mira qué pochas, mira qué pochas, mira qué pochas. Mi jardín no. Entonces, esto es como su brújula en la vida. Fijaros, sí sufren, ¿eh? O sea, mirar el mundo mirando lo que falta. O sea, lo que no. Lo que no. ¿Vale? No lo que sí. O sea, con esas persónicas, el discurso, o sea, permanentemente tiene que ser, pero mira lo que tienes, mira lo que haces, mira lo que… Porque no son capaces de verlo. Entonces, si hay una insatisfacción permanente, la pasión a la que les lleva, es a la envidia de lo que el otro tiene. ¿Qué bolso más mono? ¿Me regalas tu bolso? Y yo, pero si tienes 15 bolsos. No, no, pero ninguno como el tuyo. Si van a comer contigo, van a pedir lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque tu gusto es mejor. Esto es lo que opera permanentemente. La camiseta, la tuya. O me rompa un pie el micrófono que no va. Entonces, ¿cuál es la idea sana? Lo que se llama el santo origen. Si todos, todos, venimos del mismo sitio y si todos formamos parte de lo mismo, llamarlo divinidad, amor, lo que queráis, somos una expresión aquí en el mundo de eso, de nuestro origen. No nos puede faltar nada, porque al origen no le falta nada. Esa es la idea sana. Tú no eres más que una expresión de eso aquí. Luego tienes lo mismo manifestado de otra forma como la persona que tienes al lado y que envidias tanto las cosas que tiene. Tu jardín solo es diferente. No es ni mejor ni peor. Tienes la comparación continuamente en marcha. No es ni mejor ni peor. Solo es diferente. Y está bien, porque todos somos... Tú aquí haces una expresión diferente. Igual que esa otra persona hace otra expresión diferente. Y la virtud, ¿recordáis lo que os decía? Tienen el termostato roto. Es la ecuanimidad. Son personas que continuamente están así. Hacen esto. Las emociones. Estoy muy contenta. Estoy muy triste. Y ahora no sé cuánto. Y ahora vuelvo otra vez. Y ahora vuelvo otra vez. Entonces, en lugar de hacer esto, que es como funcionan por la vida, conseguir, porque esto no va a pasar, pero conseguir que sea así solo ya es mucho. Entonces, cuando estás contento, baja el volumen. Cuando estás triste, baja el volumen. Entonces, en los dos casos, claro, en los dos casos, ¿vale? Tratar de mirar el... O sea, tratar de mirar, no. Tratar de sentir de una forma más equilibrada, más ecuánime. Claro, esto les cuesta la vida, ¿eh? La vida, como a cada uno lo nuestro. ¿Vale? La vida. Porque no lo conciben de otra forma. Entonces, cuando se divierten, se divierten mucho. Pero cuando están tristes, están muy tristes. Atrapados en la melancolía. Yo tenía una compañera de la formación de Gestalt, que trabajé mucho con ella, porque coincidíamos mucho en los ejercicios. Me decía, sí, sí, yo con mis amigos y esto es bien. Pero tú sabes lo que más me gusta. Yo me lo voy imaginando. Ahora voy a llegar a mi casa. Tengo allí un... ¿Cómo se dice esto? Un sillón que se pone así. Un diván, ¿vale? Un diván. Enfrente de la ventana, de donde veo el atardecer, me pongo una copa de vino, yo sola. Y allí me tumbo allí, con la copa de vino, y empiezo a recrearme en la melancolía. ¿Vale? Entonces, eso le alucinaba. Ya si a esto le pones la música triste, y esto ya, el colmo. El colmo. ¿Vale? Bueno, pues, persónicas aquí. Aquí estamos en los creativos, ¿eh? Dalí, Van Gogh. Esta chiquita, que no me acuerdo cómo se llama, pero que... Esta. Sidney O'Connor. La de... No, no, no. A mi... No sé qué. A mi... A mi... A mi... A mi... A mi... Esta intensidad de la vida muchas veces acaba en el suicidio. Porque... ¿Vale? Es difícil, es difícil vivir así. ¿Eh? Agatha Ruiz de la Prada. Beren Esteban. Aquí aparece Steve Jobs, pero luego aparecerá también en otro. ¿Vagón se cortó la oreja? ¿Vagón se cortó la oreja? Este... El de los pasos. Chú, chú, chú. Michael Jackson. ¿Vagón se cortó la oreja? ¿Vagón se cortó la oreja? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres ser en blanquecio? Sí. ¿Quieres preguntarte? ¿Este líquido tiene como más facilidad para caer en infusiones? Sí. Todos nos podemos deprimir, pero este es como que está en ese medio ambiente. Porque eso le alimenta. ¿Vale? Si... Si... A ver... En momentos malos o en ambientes malos, la tendencia de escenatipo va a ser ahí enredarse. Entonces, es muy fácil que se deprima, es la tristeza, es... Tiene más facilidad. ¿Vale? Aunque todos nos podemos deprimir, obviamente. ¿Vale? ¿Vale? Mirar la imagen. Este lo cuento yo, ¿no? ¿El 5? ¿El 5 es tuyo? Sí. No, no, no. Se ya quedan los 6. El 6 es mío también. Claro. ¿Ya terminas tú? Yo tengo especial predilección por este funcionamiento, aunque no es mi funcionamiento. ¿Vale? Mirar la imagen. Una gran cabeza con un libro y un cuerpo prácticamente inexistente. ¿Vale? Es... Es... Las ideas. Este eneatipo va a ser el mundo de la cabeza. ¿Vale? El pensamiento. Podríamos decir que todos tenemos tres cajitas. La acción, el pensamiento y la emoción. ¿Vale? Y todas las tenemos, aunque siempre en todos predomina alguna, pero las tenemos conectadas. ¿Vale? Como vasos comunicantes. En este eneatipo la conexión está rota. Entonces, domina con mucha diferencia una, que es el pensamiento. Por eso se representa con esa supercabeza y veis que está rodeado de libros. No está rodeado de otras cosas. No de plumas, como era en el tipo 3. No de gente a la que proteger, como era el 2. Y el cuerpo es inexistente. El cuerpo les sirve para llevar la cabeza. ¿Vale? Pero hay mucha desconexión de lo corporal. Entonces, asocia a su infancia con un temor a ser abrumado emocionalmente por sus padres, que tienden a invadir sus espacios. Este funcionamiento suele tener padres, madres, madres, muy intensas, muy intensas, muy hiperpreocupadas, muy dominantes, muy encima del niño. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el niño? Se encierra en su cuarto. Hostia, que me dejes. Que me dejes. Mi padre es un funcionamiento, funciona con el 5. ¿Vale? Entonces, en su biografía lo que pasó es que mis abuelos tuvieron una hija antes que, siendo pequeña, le cayó un... ¿cómo se dice? Una pared encima y la mató. Entonces, luego nació mi padre, gracias a que esta sería tía... ¿qué sería? Tía mía, ¿no? Sí. Esta tía mía murió. Esto hizo que naciese mi padre, porque si no, no hubieran tenido más hijos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál era el...? Mi abuela hiperprotegía a mi padre. ¿Vale? O sea, son hechos biográficos que marcan. Lo hiperprotegía. Entonces, ¿mi padre qué hacía? Pirarse, encerrarse en el mundo, en su habitación, en los libros, en no sé qué. ¿Vale? Recuerda haber aprendido que para sentirse confianzo y seguro debía refugiarse en su mente. Aquí no me molesta nadie. ¿Vale? Su adulto de referencia estaba tranquilo porque estaba en la habitación. No le podía pasar nada. Y él estaba tranquilo porque nadie le agobiaba. ¿Vale? Funciona así. Debo aislarme del mundo y no complicarme emocionalmente. ¿Tú sabes qué intensos son todos? Pues yo aquí aislado, no me complico aquí con mis cosillas. Mientras respete la distancia, pertenezco al sistema. Mientras permanezca aislado, pertenezco al sistema. Si no la respeto, como me sobrepasa, voy a dejar de pertenecer porque no lo sé manejar. ¿Vale? ¿Cómo se posiciona en la relación con los demás el aislamiento? El aislamiento donde en el mundo de las ideas. Entonces estudian mucho y saben mucho. Saben mucho. Saben más que los demás. Y de cosas muy raras a veces. ¿Qué sucede con eso? Esta sabiduría crea una distancia con los demás. Distancia que les asegura el aislamiento. ¿Vale? Es una trampa. ¿Sabéis cuándo ganó España el mundial? ¿Qué ton nos tiramos a la calle como locos a pitar? Yo la primera. ¿Tú no? Bueno, pues los que estaban en casa eran los pocos frikis. Este funcionamiento que dice, esto del fútbol es vulgar. Si a él le gusta algún deporte será estudiar del tiro con arco, pero de los arcos estos grandes que solo manejan tres en el mundo. ¿Vale? Le cuesta mucho pasar a la acción. Bueno, es un funcionamiento con el que me llevo bien. ¿Vale? Entonces he trabajado varias veces con persónicas de este funcionamiento. Entonces como les viene bien poner el cuerpo en movimiento, ¿vale? Pues solemos buscar algo que les gusta para poner el cuerpo en movimiento. ¿Vale? Bueno, pues una vez que ya lo han identificado, cosa que lleva a su trabajito, entonces primero se lo estudian. Era un esto que quería bailar claqué. Se leyó todo lo que estaba escrito del claqué. Y yo ya, pero damos un paso más. Se ha identificado alguna academia, vas a ir. Cuatro meses después se había comprado zapatos. Que se había estudiado todos los tipos de zapatos. Se había comprado zapatos. Nunca conseguí que fuese al claqué. Ahora se lo sabe todo del claqué. Mi padre cuando empezamos a viajar las hijas decía, ¿pero yo para qué quiero ir a Madrid? Si yo me sé todo de Madrid. Se lo sabía todo. O sea, efectivamente, cuando fue a Madrid, ¿qué puede ser la derecha y está no sé qué? Y allí se lo había estudiado todo en los libros. Entonces, si yo a través de los libros puedo conocer el mundo, es suficiente con lo que genera mi pensamiento. No necesito tener la experiencia. Los vasos comunicantes no están comunicados. Son los frikis. Los que Selena Murakami cuando se puso de moda, que nadie entendía nada, ellos sí. Los que cuando empezaron los White Hammer, estos jugaban los White Hammer. ¿Por qué? Porque eso se juega a distancia. No tienen que juntarse. Pueden jugar a distancia. ¿Dónde mira los pensamientos? ¿Dónde mira el pensamiento? Su juego apasionante, pasapalabra. Su mayor miedo es ser incapaz de relacionarse emocionalmente con los demás. De hecho, es que no sabe cómo hacerlo. O sea, esto se percibe. No sabe si te da un beso, si no te da un beso. Mi padre tiene ochenta y ¿cuántos? Ochenta y cuatro, ochenta y tres. Por ahí, más o menos, ¿no? Entonces, es muy gracioso. Yo nunca sabes si cuando yo he besado a mi padre, ya de muy mayor, desde pequeña, mi padre no... No. ¿Vale? Esto no formaba parte de su esto. Entonces, ahora, es gracioso porque incluso hay veces que te ponen la cara. ¿No me das un beso? Y dices, coño, a los ochenta y muchos te estás sanando. ¿Vale? Entonces, pero les cuesta mucho. Les cuesta mucho. La experiencia a través del cuerpo es muy difícil. El amor es un concepto. ¿Vale? Y el sexo una descarga energética. ¿Vale? O sea, lo viven de esta forma. Ah, vale. Entonces, todo lo tenía que ver con los sentimientos, como el contacto físico les incomoda y les abruma. Suelen ser distantes, suelen aparecer, se revisten desde esta imagen, distantes, fríos, reservados, ermitaños. Mi padre tenía un cuarto de pájaros. Y se pasaba la vida encerrada allí con los pájaros. ¿Vale? Y les ponía música a los pájaros. Eran, ¿cómo era? Canarios. ¿Eh? Con los pájaros se llevaba de fábula. Ponía música y todo, era la leche. Tiende a encerrarse en su soledad, se regodea en su mundo racional, teórico, intelectual, acumula información y conocimiento, pero nunca es suficiente para pasar a la acción. ¿Vale? Es como, necesito saber un poco más. Y ya cuando me lea el siguiente libro, ya me apunto al plaquete, lo prometo. Nunca se apunta, nunca llegó. La tierra a enfrentarse a la realidad, especialmente cuando surgen compromisos emocionales con otras personas. Yo recuerdo, en un momento, les quise contar a mis padres una cosa mía, ¿no? Entonces, me fui ahí al salón con mi madre, llamé a mi padre, que estaba en su cuarto, en su cuarto de su tele, de sus cosas, de sus músicas. Papá, ven, que quiero hablar con nosotros. Entonces, vino, asomó la cabeza por el salón y dijo, esto se lo cuentas a tu madre. A mí no. Digo, ven para acá, hombre. Ven para acá. ¿Vale? Esto no, o sea, les supera. Te das cuenta que no saben cómo manejarlo. ¿Experto, cerebral, curioso? ¿No? Vale, pues no voy a poder terminar. Lo vamos a dejar aquí. Yo os lo termino de contar el siguiente día. Sí, sí, sí. Os dejamos en el apasionante mundo de los frikis. Se llamamos así. Sí, sí, a ellos les gusta que les llamemos así, ¿eh? O sea, se sienten. Los frikis son los diferentes, a ellos les gusta. Entonces, el siguiente día terminamos con los frikis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Aplausos. 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 Gracias.